Bienvenidos a su canal chicas, hoy les voy a mostrar como pueden hacer este moño de holanes Para hacer los holanes y las 3 capas les vamos a necesitar listón ancho ya sea de satín o de popotillo Y vamos a ocupar un listón más pequeño Las medidas para hacer los holanes grandes van a ser de los siguientes tamaños En centímetros serían entre 28 y 30 centímetros para la tira de abajo Y para la tira de arriba serían de 27 a 25 centímetros más o menos sería para la tira de en medio Lo único que vamos a hacer en este moño es bien fácil porque vamos a hilvanar Vamos a ocupar aguja e hilo y vamos a comenzar a hilvanar todo nuestro listón También vamos a ocupar un poco de silicón frío para pegar las decoraciones o alguna rosita o decoración que ustedes gusten Eso ya depende de cada una de ustedes Y vamos a hacer el procedimiento para el primer holán Vamos a doblar y a pegar la parte de atrás Vamos a pegar con silicón y vamos a doblar hacia atrás A continuación vamos a comenzar a hilvanar toda la orilla por la parte de abajo de nuestro listón El listón más o menos es como de unas 3 pulgadas de ancho o un poquito más Que vendrían siendo unos 7 u 8 centímetros de ancho Vamos a doblar de esta manera y vamos a tratar de marcar cada doblez en nuestro listón Y ahora vamos a empezar a hilvanar o a dar despuntes por la parte de abajo Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado para que quede bien marcada Cada doblez de nuestro listón Cada ondita que le vayamos a hacer Entonces hilvanamos con mucho cuidado Y así le vamos a terminar de hacer todo el largo del listón Con mucha paciencia chicas y con mucho cariño vamos a hacer nuestro trabajo para que nos quede muy bien Vamos hilvanando poco a poco y vamos soblando y tratando de marcar cada línea y cada doblez Como ven aquí hilvano entre cada doblez para asegurar que no se me deshaga la figura Y esto es lo que vamos a hacer hasta terminar todo nuestro listón A continuación como pueden ver ya tengo terminado la primera parte de abajo Me va a quedar como en forma de abanico Y ahora vamos a hacer la segunda capa Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner muy poquito silicón en la parte del extremo Y vamos a pegar hacia adentro Y a continuación vamos a hacer el mismo proceso Vamos a comenzar a hilvanar O a dar vespuntes por la parte de abajo Con mucho cuidado para que no se nos vaya a deshacer cada doblez Seguir haciendo este procedimiento hasta terminar con todo nuestro listón Como pueden ver chicas aquí ya terminé Y este sería mi segundo abanico A continuación lo que voy a hacer es que voy a poner en la última capa Este es un listón de popotillo Y este va a ser el contraste entre las demás capas Ustedes pueden continuarlo con el mismo listón O pueden hacer con un listón de personaje Que también les queda muy bien Esta parte va a ser mucho más fácil Porque aquí no vamos a hacer tantos dobleces Aquí nada más vamos a hilvanar por toda la orilla Y vamos a jalar nuestro hilo Para hacer el abanico o la onda de la última capa Y a continuación como me quedó mi listón El largo puede depender también mucho de cuántos dobleces O como lo quieran ustedes de arrugarito su listón Ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar las capas Voy a estirar de esta manera para que no me quede con tanta forma Con tanta forma de abanico Entonces vamos a estirar muy bien Vamos a poner silicón caliente Y vamos a agregar la segunda capa que tenemos De nuestro listón Vamos a poner igual con mucho cuidado Tratando de estirar por la parte de arriba Y que la parte que está hilvanada Esa parte nos quede un poco más cruzadita Entonces ya nos quedó así Ahora vamos a hacer lo mismo con la tercera capa Vamos a aplicar la tercera capa Pegando igualmente con silicón En la parte de abajo Y como pueden ver así es como nos queda el empalme Aquí vamos a pegar la última capa que tenemos Y lo vamos a hacer con mucho cuidado Para que nos quede exactamente del mismo tamaño Que tenemos en nuestro segundo empalme Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pegar Por deformar nuestro moño Este moño está hecho en dos piezas Y podemos ocupar de decoración En este caso este diamante que tengo aquí Que la verdad queda muy bien O podemos probar con una rosita Que tengo aquí esta rosa rococo Ustedes pueden intentar con lo que quieran chicas Pueden poner los apliques que tengan a la mano Pueden poner perlas O pueden poner lo que ustedes quieran Incluso le pueden hacer un moñito en medio también Entonces aquí vamos a pegar orilla con orilla Vamos a ocupar silicón caliente y vamos a pegar haciendo presión Por el medio Y ahí es donde nos va a quedar un hoyito Y así es como ya está nuestro moño Armado todo nuestro empalme Este moño se lo podría aplicar ya sea bien a un broche O a una diademal también Que queda muy deformado Entonces aquí vamos revisando ¿Cuál es el apalme? A poner Pero esta florecita no me convenció mucho Porque como que le quita vista Algo que es el empalme del moño Entonces voy a pegarle este diamantito Que se ve un poquito más elegante Se lo voy a pegar con un poco de silicón caliente Y por la parte de atrás se lo voy a asegurar Con silicón frío o con UHU Y bueno chicas así es como nos va quedando Nuestro moño amado El listón lo compré en las tiendas Parisina Me costó 6 pesos el metro de listón grande Y pues ya saben chicas Si les gustó el video Reganenme un like Ayúdenme a compartir Y más tardecito les voy a subir Otro video para que vean Cómo pueden hacer unas rosas Deshilachadas Hechas con pedacitos de tela Que ya no ocupamos Y más tardecitos de tela